Me da mucho gusto recibir el día de Hoy a directivos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca Le mando un gran abrazo a la doctora, queridísima doctora Mariela Jiménez González A todo el consejo directivo, al doctor Jiménez también, abrazote grande Y hoy nos traen, tengo entendido, noticias importantes Arranca el 2024 y en lo personal y a nombre de todo el equipo de Factor Radio Que los queremos mucho, nos da de verdad un gran gusto que esta universidad Siga haciendo la tarea porque, insisto, está en una posición estratégica del Estado de Puebla Es una gran universidad, no solamente, mire, no solamente por los directivos No solamente por el plantel académico que son de una calidad humana extraordinaria Los queremos, los queremos harto, como dicen por ahí en Tepeaca Porque han obtenido galardones ya los egresados de la propia universidad Y ese es el mejor referente, el referente inmediato De cuando una institución, sobre todo educativa, pues está haciendo las cosas bien Mónica Velasco, coordinadora de posgrado del CES ¿Cómo te va? Buen día Ay, buenos días, muchisimas gracias por el espacio Muchas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan el día de hoy Qué gusto saludarte, maestra Y también está con nosotros la maestra María del Consuelo García González Que se estrena A ver, maestra, cuénteme, ¿cómo está el tema? Muy buenos días, gracias por este tiempo Pues mire, esta licenciatura que se inicia en este año Es un desafío, un gran proyecto aquí Estructurado también en colaboración con los directivos Y la maestra Mónica Velasco Entonces se hace una hermosa fusión profesional De un licenciado en relaciones comerciales Con un financiero y un administrador ¿Por qué? Porque las demandas de la globalidad A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es el...? ¿Qué hizo usted? A ver, ¿cómo está el enjuague? ¿Un qué? Administrador Un licenciado en relaciones comerciales que ve todo el marketing, canales de venta, productos nuevos, innovación A ver, un administrador con un mercadólogo Así es Ajá Y un financiero Y un financiero Para que estructure el sistema de financiamiento o apalancamiento que pueda tener un organismo empresarial ¿Esto qué nos da? Ya está como el chiste aquí ¿Esto qué nos da? Y el resultado final es un licenciado en administración y gestión empresarial Licenciado en administración y gestión empresarial Así es, es la nueva carrera que ahorita va a impartir el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca Vamos a arrancar en este agosto, por eso estamos ahorita aquí con usted en este espacio Gracias Obviamente para hacerles la invitación a todos y nos puedan acompañar De verdad es una carrera con una formación, con un proyecto muy internacional Para poder proyectar a nuestros egresados A ver, ¿qué tiene de diferente, Consuelo, esta carrera con las otras carreras que yo he escuchado? Administración, mercadotecnia, ¿qué tiene de diferente? Bueno, nosotros quisimos darle un enfoque totalmente globalizado Dada las demandas de nuestro mercado empresarial Se ven desde microempresas, se ven medianas empresas y se ven empresas internacionales Porque esta carrera también está enfocada desde Vamos a hacer con una consultoría de empresas Nosotros ya no queremos personas que se empleen Sino que ellos mismos sean empresarios, creen y sigan formando a otros empresarios Una persona que egrese de esta carrera va a tener la capacidad de inclusive de formar o agrupar microempresarios Y hacer convenios o trascender mediante el mercado virtual De hecho, es una de las grandes ventajas que tiene esta carrera ¿Me gusta? Aunado a esto, también nosotros tenemos obviamente los tiempos Los tiempos de formación son bastante competitivos Nosotros estamos hablando de nueve semestres de formación Nueve cuatrimestres En donde cada cuatrimestre son 16 semanas Lo que es la diferencia con un semestre que son 21 semanas Esto nos hace más competitivos Sin embargo, la calidad en la formación y en los contenidos que nosotros estamos impartiendo Y que vertimos en este mapa curricular Lo tenemos contemplado en 52 asignaturas Las 52 asignaturas están contempladas en asignaturas básicas A ver, cuéntenme de las asignaturas A ver, ¿cuáles serían? Tenemos asignaturas Yo le voy a dar mi opinión porque pregunto esto Claro Hacía que me arropa por una razón A mí me preocupa mucho Que sigamos expulsando alumnos al mercado laboral Claro ¿Sale? Que no tienen chamba Claro Esa es una realidad tangible Puebla tiene más de 400 universidades Claro Y se oye bien padre, ¿no? O sea, somos una ciudad universitaria Ajá ¿Y qué pasa con el joven que estudia una carrera? Exactamente Que obtiene su certificación Su título Y que no encuentra trabajo Entonces, ahí es el punto Porque a mí me encanta esto que están haciendo ustedes En el Centro de Estudios Superiores de TPEAK Porque a mí me queda claro Que se tienen que encontrar dinámicas Lo veo desde fuera, obviamente Y le pregunto a las expertas Se tienen que encontrar dinámicas Que le permitan al chavo A la señorita decir Estudié esto porque sí hay rentabilidad Claro Porque sí voy a tener trabajo Claro O sea, ¿cuántos abogados siguen egresando De universidades? De universidades Y no hay trabajo Es una realidad Claro Entonces, aquí ya innovaron una nueva carrera Mónica Platíquenme ¿Por qué? ¿Y cuál es la Digamos, el impacto Que ustedes están previendo? Nosotros lo que buscamos es que con este perfil de egreso Él pueda incursionar No solamente como un trabajador más en una empresa Sino también tener una visión de empresario y emprendedor Asesor para las empresas Incluso con un perfil de CEO Dentro de las empresas Ok No solamente para poder dirigir Sino para poder ser la cabeza de una empresa Ahora, deben estar contemplando Maestra Consuelo A catedráticos de primerísimo nivel Claro que sí Como para que le puedan Por supuesto Transmitir estos conocimientos a un chavo Y que pueda decir A ver, yo quiero ser CEO Claro Sí, de hecho yo Gracias a Afortunadamente He trabajado en Empresas transnacionales como Epson Sanofia Ventis Más que nada farmacéuticas Lances Que también está ubicada en la Ciudad de México Ok Y es de una empresa alemana Es muy interesante Porque desde aquí se pueden ver también Necesitamos saber que A nivel nacional Cuáles son mis canales de venta Qué es lo que me pide el mercado Si usted Recapitulamos Tepeaca es muy conocida y muy famosa Por los comerciantes Por el famoso tianguis A ver 100% comercial Tepeaca tiene dos identidades Una Médicos ¿No? Hasta está El santo niño doctor allá Que es muy Muy bendecido Muy conocido Muy conocido Y muy milagroso Claro Además Y Los comerciantes El tianguis más importante de Latinoamérica ¿No? Así es Y estamos muy cerca De la De la central de abastos De la De Huiscolocla De Huiscolocla Entonces Nuestro campo Que va dirigido A A Captar personas De dos Aspectos muy importantes Uno Los recién egresados Que están saliendo Del nivel medio superior Que llevan una formación Continua Ok Estamos hablando de unos Diecinueve Diecisiete Dieciocho añitos De esos alumnos Sin embargo Estamos también muy enfocados A personas Que toda su vida Se han dedicado El comercio Para que ellos puedan Ampliar su conocimiento Y obtener Profesionalmente Ante CEP Todo El panorama Que necesitan Para seguir creciendo Como empresa Quizás Empíricamente Lo conocen Y han vivido Del comercio Toda su vida Y les ha ido muy bien Les ha ido muy bien Hay comerciantes De Tepec Que son De verdad Millonarios Claro Claro que sí Sin embargo Es una buena opción De formación corta Con calidad Y que puede ayudarle A obtener Mucho más herramientas Para su desarrollo empresarial Yo estoy pensando Maestra Mónica Estoy pensando Porque Hay familia En Tepeaca Hay amigos Entrañables Bueno mis abuelos Están allá Los huesos de mis abuelos Están allá En la En el panteón De Tepeaca Conocemos La idiosincrasia De Tepeaca Pero estoy pensando En un comerciante Que le ha ido muy bien No Que tiene mucha lana Que ya se la sabe Que trae perfectamente Claro A donde tiene que comprar Sus productos A donde los tiene que vender Pero ya tiene hijos Exacto No Me parece que por ahí Está También Obviamente Sí Claro que sí También En que ellos Los hijos Que ya tienen Todo un capital Y una carrera andada Porque es un negocio andado Es un plus Que ya tienen Por parte de su papá Pueden hacerlo Acrescentar Y que realmente Tengan unas bases Académicas Que les permitan Desarrollarlo aún más Muy bien Pues a mí me parece espléndido Les deseo mucho éxito Ahí está ya La nueva licenciatura En administración Y gestión Empresarial Que haya mucho éxito Nuestra Consuelo Muchas gracias Que les vaya muy bien Quedamos emplazados Para que nos platiquen Cómo va ¿No? ¿Cuándo arranca? En agosto Es una licenciatura Muy práctica Porque va a ser De manera virtual Se va a acomodar También ¿No es presencial? No Es 100% en línea Entonces dentro de ella Aparte de que Toda la carrera Se va a dar Pues inglés Para que ellos También puedan Comercializar Sus productos Y servicios También se les va a dar La formación Tanto productiva Directiva Y también Estratégica Bueno pues ahí está Y normativa también Bajo qué marco jurídico Se pueden manejar Muy bien Pues que haya mucho éxito Maestra Mónica Cuéntenme usted Lo que me estaba presumiendo Fuera de micrófono Sobre este programa Delfín Así es Ya está ahí Así es Ya estamos incursionando Ya estamos dentro Del programa Delfín Delfín es un programa En el cual está incorporado Por más de 160 países En el mundo Desarrollando investigación Con investigadores De primer nivel En diferentes escuelas El CES ya está ahí El CES ya forma parte De este programa Hay una serie De requisitos Que debes de presentar Incluso una presentación Formal Dentro de todo Lo que es el consejo De Delfín Y hay una resolución Por parte de Delfín Para ver si eres Aceptado o no Dentro de lo que es El programa Nosotros como CES A través de todas Nuestras coordinaciones Y obviamente El área de posgrado E investigación Nosotros realizamos Un video de presentación Fuimos aceptados Por Delfín Delfín Tiene tres funciones Muy específicas En investigación Que es la formación De recursos Que es la difusión De la investigación Y que es precisamente La elaboración De investigación Hacer investigación Entonces El estar dentro De este programa Es de verdad Muy prestigioso Para el Centro De estudios superiores De Tepiaca De hecho Solamente dos universidades En el estado Están dentro De Delfín Es la UAB Y nosotros como Centro de estudios superiores Así es Oiga Diplomado De odontopediatría Así es Tenemos nuevas novedades Para todos Nuestros amigos Del área de odontología Pues les traemos hoy Pues les traemos hoy El diplomado De odontopediatría Es un diplomado De actualización En donde obviamente Van a tener Contacto con paciente No todos los diplomados Y esto es importante Recalcar No todos los diplomados Está el participante Y los doctores Llevando a cabo La práctica Con los Con los pacientes Nosotros estamos Ofertando 72 horas Teóricas Y 110 horas Prácticas En las cuales Van a estar Realizando Tratamientos integrales Con dos pacientes Por participante Que esto es importante Muchas veces Te dicen Es que vas a estar Con pacientes Si pero nada más Lo vas a estar viendo Y no lo vas a estar Realizando los tratamientos Aquí si van a realizar Los tratamientos El diplomado Consta de 7 meses En los cuales Se tienen que presentar Dos veces al mes Es decir Cada 15 días Y va a haber teoría Y sobre todo Va a haber mucha práctica No pues es fundamental Traemos expertos De primer nivel Con materiales De primer nivel Para la atención Pediátrica Con pacientes Ya se pueden inscribir Ya se pueden inscribir Por favor Los esperamos Estamos en el 442-329-2723 Otra vez 442-329-2723 Y también a través De nuestra página www.ces-mediotepiaca.edu.mx Ahí tenemos Tenemos la pestaña De posgrados Qué padre Y hay chance Todavía de inscribirse Para el examen En la licenciatura De medicina Que pues es La punta de lanza Así es Así es Con excelente formación Nosotros estamos Ahorita llevando a cabo Ya el proceso De inscripciones Pero aún es tiempo Por favor Acudan el día de hoy Y el día de mañana Y presenten el examen El día sábado Con todo gusto Los recibimos Ya saben Consulten nuestra página Del CES Y ahí pueden ver Cuáles son los requisitos Para que ustedes Puedan inscribirse Somos una excelente opción En el estado de pueblo No, me queda Absolutamente claro Nosotros Somos orgullosamente CES Aquí en Factor Radio Tenemos ya un buen rato De trabajar Y pues Siempre Bendecimos A los directivos De esta Y nosotros A Factor Radio Gracias Mónica Porque de verdad Mire No solamente Busca uno El patrocinio Para nuestro medio De comunicación Da mucho orgullo Cuando ve uno Que Este Pues los patrocinadores Como en CES Le echan ganitas Hacen las cosas Con mucha calidad Con un gran esfuerzo Y eso se refleja En lo que yo le comentaba En un principio Si usted me está Escuchando Hay quien me dice Es que Maestro Polo Tepeaca Está bien lejos Hombre Que va a estar lejos Está aquí a 20 minutos La institución Está padrísima Están ya Utilizando El nuevo campus Que está extraordinario Ahí a dos cuadras De la escuela original Del CES Recordará usted Que ya hicimos un reportaje Allá La directora del programa La maestra Saray Su servidor Hace ya Pues algunos meses Ya están trabajando Ahí O sea No hay ni para dónde Hacerle Y en Puebla Y en Puebla La verdad Están sobresaturadas Más vale la pena Estudiar en el CES Y sobre todo Pues salen muy prestigiados Los jóvenes Que egresan De esta institución Feliz año Maestra Mónica Pues igualmente Maestra Consuelito Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Felicidades Y pues realmente Les deseamos un excelente año Y pues vamos a arrancar Con todo en este año En la formación De todo lo que es El área de posgrado Y educación continua Y sobre todo Con esta nueva carrera Que es administración Y gestión empresarial Pues ahí está Gracias Que les vaya muy bien No al contrario Muchas gracias Gracias Es el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca ¡Gracias!